Naomi Vamos a esperar que Naomi se prepare para iniciar la laboración En la mesa La maestra se los va a mostrar en pantalla ¿Ok? Ustedes le van a hacer los ojitos dormidos de la luna y sus boquitas ¿Ok? Mi papá se lo debe de tener, ¿verdad? ¿Todos lo tienen así? ¿Sí? El círculo Mi amor, ¿y el círculo de color negro? Yo también lo tengo Amarillo Amarillo Y el círculo que está abajo de color Negro Ok Muy bien Mi amor, yo sé que tú eres bien independiente Ajá, pones primero un palito, Lía Y luego encima los otros dos para que te queden crucecitas Mira la imagen Ok, Carlos, muy bien Voy, voy Ok Muy bien, Edgar Camila Mi maestra Voy, mi amor ¿Dónde hay que poner a este jeep? Ahora Le tienen que hacer Ojitos Rojo Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez rayitas, exacto Diez rayitas de los ojitos Rodrigues Ah, guau, qué lindas Saca esos ojitos Te faltan la boquita Ok Maestra, me llené Tiro una nariz Ajá ¡Ay, está rico, bebé! Para verla, yo jamé Me amé la boca Ya voy Nos falta todavía Nos faltan, ¿sí? Nos falta Isabel A Valencia Y Lía A Aidan Sí, de mí Oh, a hacerlo, ¿verdad? Ok A ver Mamá te lo hace después, ok Para que la armen, ¿sí? Ya Ajá A ver tu luna, ¿cómo te quedó? Vamos, Camila, para ver Ok Oye, Isabel, caballero Isabel, no puede Puso, ¿ves? Guau, le quedó muy bien, Naomi Itam, te quedó muy bien Gracias, maestra A todos les quedó hermoso la boca